En cuanto a los operativos de este fin de semana, se realizaron 214 verificaciones de establecimientos más, se impusieron 12 clausuras por cinco días por incumplimiento de las medidas del decreto y la policía cibernética detectó la intención de realización de 47 eventos masivos en distintos municipios de la entidad, de los cuales 21 fueron interrumpidos por personal de protección civil en coordinación con seguridad pública y los demás resultaron ser falsas alarmas. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.